¿Te ha pasado alguna vez de que llegas a un trabajo y simplemente no sabes qué música vas a tocar? ¿Sabes? Te llaman a un trabajo donde quizás pueden haber hasta tres metales, pero tú no tienes ni idea acerca de cuál es la música que van a tocar o simplemente te llaman a un trabajo donde la música está en 11x8 y te dicen ¡Arriba, vamos! ¡Vamos, arriba que vamos a empezar la canción! ¡Un, dos, tres y un, dos, tres! Bueno, sí, eso que acabas de escuchar ahí está efectivamente en 11x8. Esta es la música de Tanushka Bandara y voy a estar compartiendo hoy contigo acerca de qué cosas podemos sacar beneficiosas acerca de este tipo de trabajos en los cuales no te sientes cómodo, estás muy lejos de tu área de confort, pero aún así puede ser súper beneficioso para tu carrera y te puede ayudar a ser un mejor músico si eres un mejor músico, haces más dinero y bueno, precisamente de eso es lo que se trata. Si eres nuevo, mi nombre es Rolando Benítez, vivo acá en Houston, soy un músico cubano y a través de este canal, pues me gusta compartir las experiencias mías como músico profesional y todo el trabajo que me ha tocado a mí pasar y poder vivir de la música. Mi anhelo en este canal es que tú también puedas utilizar todas estas herramientas y que en un futuro no muy lejano puedas tener un mayor income a través de la música o que puedas vivir de la música completamente. Aquí, con la figura. Con la figura. Mi inglés, perdón, mi inglés no es muy bueno. Este es uno de los geeks que más disfruto y es haciendo una de las músicas más increíbles que he hecho en toda mi vida. Es tocando con Tanyushka Bandara, es el pianista de la banda de mestizaje y vamos a ver qué tal se escuchan los clips de esta noche. Este tipo de ensayos y trabajos, ¿sabes? Simplemente son una oportunidad tuya para seguir creciendo. Yo siempre le digo a todo el mundo de que la música de Tanyushka, este amigo mío, ha sido mi universidad en este último año. ¿Sabes? Con Tanyushka hubo una época en la que ensayábamos todos los días, hasta dos veces a la semana y no teníamos ningún gig, no teníamos ningún trabajo. Y simplemente estábamos estudiando ahí porque era demasiado bueno para nosotros, para crecer como músicos. Él aprendía de mí, yo aprendía de él, yo creo que no aprendía mucho de mí, pero yo sí aprendí muchísimo y sigo aprendiendo muchísimo de él cada vez que lo veo, cada vez que tocamos juntos. Como mismo estoy diciendo esto de Tanyushka, hace como un mes tuve que tocar en una banda corporativa en la cual estábamos abriendo para Four Tops, que es una banda aquí en lo que es Motown que fue icónica en los Estados Unidos. Entonces tuvimos que abrir para ellos en un show de súper glamour, muchísimo lujo. En este concierto tuve que tocar una canción que se llama Shotgun. Y en esta canción Shotgun hay un solo de saxofón que es icónico. Yo no podía hacer lo que a mí me gustaría hacer en esa música, ¿sabes? Simplemente tuve que tocar lo que hizo el saxofonista que la grabó, tuve que tocar lo más parecido a él posible. Y tuve que aprender una nueva cosa y ¿sabes qué? No hace mucho tuve que tocar de nuevo la misma canción y cuando fui a la banda y toqué eso en el estilo en el que estaba todo el mundo me dijo ¡Oh, wow, brother! Y todo fue ¿por qué? Porque lo aprendí en un gig anterior. Trata de ser lo menos tú que puedas, ¿sabes? Y deja que la música sea en ti. Yo sé que suenaba súper cliché y todo, pero trata de ser lo menos tú y trata de que sea más la música. Entonces, sé respetuoso con la música, llégate bien con todo el mundo, aprende de todo el mundo y vas a ver que vas a tener trabajo, vas a ver que vas a ganar más dinero, vas a ver que vas a poder hacer un income mucho más estable de la música y finalmente, ¿sabes? Pues quizás hasta puedas dar el paso ese de irte con la música full time y te vayas tan mejor que a mí. Pofa, suscríbete al canal y dale un like al video si es que te gustó y aprendiste algo. Voy a estar subiendo, además de los videos en inglés que estaba subiendo, voy a estar subiendo más videos en español también. Así que nada, los quiero un montón, familia, y gracias por todo el apoyo.